Estamos en un nuevo vídeo con Aarón, con Asier y con Hugo Tenéis el canal de Asier y de Aarón en la descripción para que os paséis y os veáis los vídeos y os suscribáis, ¿vale? Y vamos a grabar un oro macizo ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tu hermano! ¡Que se quede a ciego! ¡A tomar viento! ¡Vaya, chavales! ¿Dónde caemos? ¡A ver, aspiro, chavales! ¡Adiós! ¡No me piquéis! ¡Si yo no chona! ¡Ah, todo va a culo! ¡Vale! ¡No, chavales! ¿Dónde vamos? El canal de Asier es AXPRO93, ¿vale? Y el de Aarón, Amprogramer, espacio, Y, T, ¿vale? Y, T, las dos con mayúsculas Y Amprogramer con minúscula menos la primera A ver Para que os suscribáis a sus canales Para su canal Por sus canales que Son bastante buen contenido En algún vídeo Salgo yo ¡Apico, apico! ¡Mátale, Aarón! ¡Hombre, mátale! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Es que este! ¡Hostia! ¡Buenísimo! De arriba abajo, ¿eh? Te lo chupo de arriba abajo Y así me voy Así me voy a matar, hijo puta ¿Tenían curas, Ambrú? ¡Ah, tonto! Tómatelo tú y vete Ya está Ya está, que me estaba tomando el este ¡Vamos, cómo no lo sé! ¡No lo vamos a seguir! ¡Oye! ¡Oh, sad! ¡Para mí, para mí! Ahora voy a ir Que me voy a poner Bien de vidal Vale, bueno Yo me estoy curando, ¿vale? Un momento Voy a tener el siguiente vídeo diciendo escudo Y salir a actuar en plan Hay los muñecos de Fortnite Van todos Vale, ya voy, ¿eh? Ya estoy armado Lo que me faltaría Es una escuda Y una escuda Me lo voy a ordenar Tengo una trampa ¡No! A ver si me va a salir ¡Hostia! ¡Qué tenéis! ¡Venga, su verdad! ¡Gente, hay! Hostia, la que te has llevado ¡Ah, que no tengo match! Ok Tío, ¿a cuánta vida le he dejado al chaval? No, no Y le he dejado a 23 días Que es el ratón Ahora, al lince A ver qué hora es No, a dos Yo me he despertado a las 11 y algo Porque me quedan las 3 de la mañana Que no Si no lo creéis Pues mirad El vídeo que se hace con la tienda Que sonrada Twitch, tío Venga, voy a darle listo chavales Pues me pongo a la bombardeada también ¡Joder! La reindicada La reindicada No te vayas Voy No Aprendo a editar Pues he editado de todo A la posada te lo rompo Que bien Que bien edito Editado Todos los de aquí Son de mi clan chavales Me los uso Porque no tiene ni skin Un poquito Voy a poner mejor el móvil A ver si Ahora ya está Yo este Yo este El es el es a las meles Porque si Pues me lo deseas Estoy contigo Voy a seguir A chuparla A chuparla Eh, el que me ha dado yo también Tío Y va Solo un río Pues me pudo flipado De ningún tiempo Ya tengo El flipado ahí Solo verse de squat Chaval Chaval Va Vale Vámonos Si podemos Y volvamos Vamos a comer Voy a intentar Coger tu tarjeta Vale Mierda Que vienes a hacer Parkour En Fortnite En la vida real De puta madre En Fortnite Matarle vosotros Que estoy cogiendo La tarjeta de Hugo ¿Ya la habéis matado? Es verdad Todo es una Voy Estoy lleno Estoy lleno ¿Dónde están? ¿Dónde están? Una balasta Y me la roba Que la está A ver Sí, la he cogido yo Me cago en entidad Si él me ha robado La puso aquí Por la cara Le he quitado Ciento algo Creo que ya Me han matado A todos Y que no hay más gente No, no, no Disparan No A chuparla Hostia Ambró Buenísima Así es Ayúdale Así es que puedes Bueno Revibe Ambro Primero No Vale Y luego Ambro Me reanima A mi ¿Vale? Eso Reánima Me ahora Reanima Vale, bueno Joder ¿Cuántas kills llevamos Entre todos? Cinco Seis Siete Ocho 10 Me curo Buenísimo No No, no Que voy a Algún despacio aquí Y vienes Están ahí No Aaron ¿Te lo haces? No Tío Qué rato Tío Nueve kills Vale Bueno Chavales Me la comenté Vale Vale Nuestros récords Son nueve kills Chavales Ahora Lo vamos a Superar Para Para No No Vamos todos A pisos Mejor Porque si Todos nos Vamos Vamos a Hacer Como Antes Y luego Y luego Si vemos Que es Fake Lo intentamos A mí Solo me queda Ese No tengo Más de Navío Que hacer Es que Empanada Tío Ambra Listo Poneos La monchilla De la Oríndica Bueno No No Te vas Pues Invitamos A Víctor Vamos a De un Espacio En el Grupo Porque Luego Se va Y Voy A Invitar A Bien Malo A Mismo Guait Sí Invitar A Todos Y El Primero Que Se Una Juega Y Ya No Invítan A Todos Es el Primero Que Se Una Noto Vamos Tú Y Yo Haciendo A Sí Vale Pues Yo Voy Contigo No No Está No 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 Estamos Echando Partidas Vamos Tú Juntos En Pro Para Que No Nos Manten No 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 Ok, ah no, es como a ti, que tú no tienes. ¿Cómo vais en el centro? Nosotros ni mal ni bien, no nos hemos encontrado a nadie, estamos looteando. Yo ya voy a ir haciendo escudición de vida, a ver. No, no, que ya tengo todo, pero me lo puedo llevar si quieres. Luego lo llevas tú, bueno. ¿Qué? ¿Se han cagado al vernos o qué? Han dicho, hostia, que bien y salieron y se han cagado o algo. Tío, vosotros tenéis a gente pero nosotros no tenemos a nadie, debería salir al revés. Que estamos en Neo. Tío, es que estamos en Neo y no nos encontramos ni a un puto joder, joder. Estaría guay. Estaría bien, la verdad. Así le dais unas caras, ¿no? No. Vale, voy. Mierda, la cagó. Vale, vamos a ir. Yo voy andando. Como un macho alfa. Hay gente, ¿eh, Aaron? Creo. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, creo. Ya está, ya está. Voy con vosotros, chavales. Y sí, con otro. Ampro, pero vamos con ellos. Ampro, pero vamos con ellos. Ampro, pero tú tienes que venir conmigo para ir. Bueno, ya tengo. Así es, coges su tarjeta, ¿puedes? Buenísima. Remátale, como lo han hecho Hugo, y coges su tarjeta. Pues son normal. ¿Te lo haces o voy? ¿A que sí? A mí a veces me han ido. Voy, ¿eh? Aguanta, que voy. Ampro, aguanta. No sé, me voy a pelear. Que va, que va. Uno fuera. Pero, guad, que la he dado. ¡Venga! ¡Vamos, muertos! ¡A chuparla! Sí, 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 sí. A chuparla un rato, ¿eh? Se han ido, me parece. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y me los cargo. Lo voy a intentar, va. ¡No! 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 Yo ya la cojo y voy. Ya, pero pillo la de esto y me voy. No, no, me voy a revivir ahora. Sí, mira. ¡Sí, me voy a favorite, Marcia! ¡Sí, me voy a subir! Es que me he cargado al puto squat, pero a chuparla, tío. Ya, porque me carga un puto esquad Sí, sí, abduscan Abduscan, esquadra tomar por escuela ¿Qué? ¿Ara qué? ¿Ara qué? ¿Queréis un 5x1? ¿Queréis un 5x1, tío? Iker, bro Iker, me he cargado a tres, tú Me he cargado al puto esquad de mierda Se han ido a chuparla ¿Dónde está mi barret? Mi barret Aquí está Vale De su fusilo puedo dar la que queráis ¿Vale? Buga materiales A ver Vamos a ver Escobeta Ven Ven Escobeta Rango Corre, pía Tienes el puto Vamos, Aarón Hola No A la bombardera 80, eh No Aarón Oh Buena Vale, reanima Te lo chupo De arriba a abajo Perdón, tío ¿Cómo aquí? ¿Te reanima? Vale, chavales, 9x1 más Y superamos Nuestro récord Vamos a ver Es que la estoy reanimando Ok S corriente Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo no le he dado? Va, va, va. ¿Qué tal? Cuidado. Cuidado. Adiós. Adiós.